Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video y como pueden ver en todo este desorden, lo que traemos es el haul número 5 del mes. Yo les comenté que no iba a hacer haul hasta sentir que tengo suficientes cosas. Hace muchísimo, muchísimo no hago un haul y creo que ya acumulé bastante. Entonces, para no hacer esto más largo, porque como pueden esperar, son muchas, muchas cosas. Vamos a comenzar ya. Vamos a empezar primero por Miniso. Este tiempo en Miniso únicamente compré una cosa y esa cosa fue esta rueda de abdominales. Es muy buena, de muy buena calidad y costó 21 mil pesos. La siguiente tienda es Chromantic y estos meses únicamente, bueno, únicamente me compré tres cosas. Y fue en primer lugar este primer que es el Time Balm de The Balm. Normalmente cuesta 100 mil pesos, pero yo lo compré en un día que estaba en promoción y me costó 50 mil pesos. Si quieren ver la reseña puede estar o aquí arribita o en la cajita de descripción. Lo siguiente de Chromantic fue esta paleta que es la Euphoria Eyeshadow Palette. Esta paleta no recuerdo muy bien si yo la compré o si me la regalaron. Creo y estoy casi 100% segura que me la regalaron y tiene un valor de 43 mil pesos. Para este punto es importante que sepan que un dólar ahorita en Colombia equivale a 3 mil 500 pesos. Entonces ahí pueden intentar hacer más o menos la conversión. Por último, este mes me compré la paleta Crystals, la cual pueden ver en la reseña de la semana pasada. Es básicamente esta paleta, muy bonita, muy preciosa, pero los pensamientos los pueden ir a ver a ese video. Y muy importante, esta paleta la compré en una promoción, la promoción que yo ya les había mencionado, no sé en qué reseña. ¿Qué Chromantic hace cada diciembre? Pues creo que la van a hacer cada diciembre. Han pasado dos diciembre, sí la han hecho en dos diciembre, entonces de pronto es algo definitivo. Y es en donde salen 5 paletas de BYS a 106 mil pesos, pero cada paleta te sale a mitad de precio. Entonces, un truquito aquí es que armes tu combo, tus amigas y entre todas se compren una paleta y todas les sale a mitad de precio. O sea, no, entre todas se compren una paleta, no. No. Cada una se compra una paleta y les sale a mitad de precio, ¿sí? En Justo y Bueno estuve viendo muchos videos, reseñas y vi que mucha gente recomendaba este agua micelar. Es el agua micelar fauno. Pueden ver que no lo he usado tanto porque ya les he dicho que yo a mi día a día no me maquillo, me maquillo es para los videos o para los fines de semana como para cosas muy importantes. Sin embargo, y con la experiencia que he tenido de esta agua, se las recomiendo. Sinceramente, sí es muy buena y muy económica. Me costó $3,500 pesos, literalmente un dólar y de verdad es muy buena. Sin embargo, tengan siempre presente que el agua micelar no sustituye bañarse bien la carita con agua y con jabón para que se limpien bien todas esas impurezas. Ahora vamos con Oriflame y estos meses en Oriflame me compré dos cosas. Esta pestañina y este delineador, los dos en de la línea The One. Y esta es la Tremendous Big Volume Máscara Waterproof. Links y todo aquí arribita y abajito en la caja de descripción si quieren ver las reseñas. Y este delineador que es el The One. Hoy de hecho estoy usando estos dos productos. Ahora vamos a seguir con la fundación. No sé si ustedes conocen estos lugares. Creo que en México les dicen como el tianguis o cosas así. Son lugares en donde la gente lleva su ropa y se la regalan a los organizadores de la fundación. Entonces, estos organizadores venden la ropa a un precio exageradamente económico. Y con el dinero que recolectan ayudan a diferentes tipos de causa. Puede ser drogadicción, niños, ancianos, etc. Y antes de mostrarles qué fue lo que compré en la fundación, me gustaría pedirles el favor de que nunca voten su ropa. Pueden donarla a este tipo de lugares o regalárselos a sus familiares, a gente, no sé, amigos, a cualquier persona. Pero por favor no voten la ropa que esto implica más desechos, mayor contaminación. O sea, si se puede reutilizar y está en buen estado o si tiene un pequeño roto y se puede solucionar, pues intenten de verdad por favor regalarla y no desecharla. Y lo primero que tengo por aquí para mostrarles es este saquito que no sé bien de qué marca es. Es una marca extraña. Dice James Pringle. Tiene aquí coderas como de cuero. Yo no sé qué material sea esto. Obviamente toda esta ropa ya la lavé. Estaba manchada de polvo, etc. Pero está en perfecto estado este saquito. Y me costó $2,000 pesos. La siguiente cosa que me compré fue este saco que es como súper, hiper, mega grande. Creo que está ya M. Sí, está ya M. Y es de la marca Basement Basic que es de Falabella. Y me costó $5,000 pesos. Es de este tipo de saquitos que son tejidos y es muy, muy cómodo. Muy calientito para los climas de Bogotá. Estas cosas pues no las pueden conseguir ahorita en tiendas porque supongo que son de colecciones muy, muy pasadas. Pero pues es para que vean que en las fundaciones se encuentra ropa muy bonita. Vale la pena comprar allá porque sabes que no estás haciendo que se produzcan más cosas, sino literalmente reciclando cosas que alguien más me está usando. Lo siguiente que me compré fue este saco que es como la mejor cosa que haya podido comprar en ese lugar. Es enorme, me llega como debajo de la rodilla. No, mentira. Me queda como un poquito arriba de las rodillas. Está ya... Es que ni siquiera sé de dónde es esta marca. Es una marca rarísima. Es esta. Es NITJA. Y se talla FM38. No entiendo. El caso es que es hermoso. A mí me encanta como me queda y para este clima es una delicia. Lo penúltimo que me compré esta vez en la fundación fue esta camisa de Of Course. Creo que es de niño. Y esta ya 12. Yo soy muy, muy, muy chiquitita de arriba. Entonces a mí hasta la ropa de mi hermano me queda. Igual esta camisa es así. Es una camisa muy simplecita, pero yo siento que vale mucho la pena. No les dije. Este saco gris me costó 4 mil pesos. Y esta camisa me costó 4 mil pesos también. Y ahora sí, por último de la fundación me compré esta cosa. Pues no se las puedo mostrar muy bien porque es demasiado, demasiado grande. Pero es básicamente como una base para telón para poder poner los fondos de tela. ¿Saben esto cómo es de caro? Es carísimo. Los que he averiguado cuestan entre 200 mil, 300 mil pesos, que son más o menos 100 dólares. Y pues ya le he invertido muchísimo dinero a esto y no puedo seguir gastándome mis ahorros aún. Entonces, bueno, esto lo sorprendente es que me costó 10 mil pesos. ¿What? Estoy en shock. Muy, muy económico. Entonces allá pueden conseguir de todo. Ahora, el siguiente lugar del que no compré necesariamente, sino que más bien adquirí cosas, fue Oboticario. Yo les mencioné en un video, sé que tenía que ver con el medio ambiente de estos videos que he hecho, pero no sé exactamente en cuál es, que llevando 3 envases vacíos a Oboticario. Esto fue una campaña, ya no pasa, ya no existe esto. El caso es que era, llevando 3 envases vacíos a Oboticario de algún producto de belleza, te regalaban un producto. Yo llevé en total 6 envases. Y la primera vez que fui me regalaron esta base, que es la Air Power Make B de Oboticario. Reseña y demás en los links. Y esta mascarilla, a la cual no le he hecho reseña... Y esta mascarilla, a la cual no le he hecho reseña, estaba esperando, era el haul para mencionarles, que es la Oboticario Match Patrulla du Freeze, no sé nada de portugués. Es una mascarilla para freeze de la línea Match y es la que tiene como un palito y así. Yo ya les he mencionado en mi Instagram y acá la lucha de mi cabello. Todo por lo que este cabellito ha tenido que pasar por mi culpa. Y de todas, absolutamente todas las mascarillas que yo he comprado y he probado, la única que me ha dejado el cabello realmente muy muy bonito es esta. Tiene un olor... No, delicioso. Y te dura ese olor en el cabello por días, o sea, no. Esta mascarilla de verdad se la super hiper mega recomiendo si han tenido así muchísimos problemas con su cabello como yo, porque de verdad a mí nada nada me servía. Pueden ver que aún tengo, pero es porque no me la quiero acabar, porque creo que cuesta como 30 mil pesos. Pero bueno, esta mascarilla es una delicia y cuando me la cabe, pues sí me va a tocar comprar otra, porque de verdad es muy muy buena. Ahora les voy a mostrar cositas que me estuvieron regalando, entonces precios no les puedo dar porque fueron cosas que me regalaron. Lo primero que me regalaron fue este EOS o EOS o como le digan. Y es este, no sé realmente de qué olor es, pero es delicioso, huele como a frutita, no sé, es muy muy rico. Una vecina me regaló esta billetera que se me hace preciosa, yo jamás uso billeteras, pero esta billetera se me hace tan bonita y tan tierna y tan cute y tan de todo que ya la estoy usando y la voy a llevar a la universidad incluso. Y es así, tiene pues aquí un gatito, por dentro es así, aquí tiene los tarjeteros para billetes y aquí tiene el monedero. Es preciosa. Muchas gracias señora Marta. Lo siguiente que me regalaron y me lo regaló mi mamá fueron estos tirantes que hace mucho, pero mucho, de verdad, mucho tiempo yo quería. Los había buscado como loca en todas partes, pueden ver en un haul que compré unos de Wish pero me quedaron chiquitos y esos ya se los regalé a mi hermano creo o a mi prima. Y entonces por fin conseguí unos que sí me quedan a mí. Otra cosa que me regalaron fue este saquito que es así como, oye, tiene la manga metida porque lo utilicé para una sesión de fotos. Fue este saquito que es así como súper huecudo, bueno huecudo no, que es como tejido y tiene huequitos. Este me lo regaló mi hermana porque ya no lo he estado usando, pero pues yo sí lo voy a usar. Y por último mi hermana también me regaló este pantalón blanco porque ella ya no lo usa. A mí me queda grande de esta parte, pero es un poco de tiro alto, entonces me lo pongo con un cinturón negro y pues para que me quede bien en la cintura y se ve divino. Este pantalón me encanta y desde que me lo dio no lo he dejado de usar. Les voy a mostrar que podemos hacer muchas cosas por el planeta y para evitar tantos desechos y reciclar cosas que ya tenemos. Y se pueden hacer cosas hermosas. Yo estuve reciclando ropa que mi papá me regaló o ropa que yo ya tenía y ya no usaba o que se me rompió. Entonces cogimos todas estas telas, hicimos moldes, bueno y demás, un montón de cosas, ya cosimos. Y me salieron estas tres prendas de acá, me salió otra camisa, pero en este momento creo que está lavando, entonces pues después se las mostraré. Acá les estaré dejando una foto de la camisa, que era esta, que era una camisa de mi papá y en esto se convirtió. Si quieren que haga un video de cómo renovar ropa, déjenme en los comentarios porque así pues sé que les gusta la idea. Otra cosa que yo sí hice solita, esta mi mamá me ayudó a hacerla, fue esta camisa que es como de mostachos. Esto era un vestido que yo tenía hace años, literalmente como en 2012. Y siempre me quedó grande este vestido y nunca crecí, entonces nunca me quedó. Y yo lo llevé a donde la familia de parte de mamá, lo llevé allá para regalarlo y nadie nunca lo cogió para usar. Entonces el año pasado fui y en la canasta de la ropa que siempre llevamos para regalar seguía el vestido. Y yo dije no, pues no vamos a dejar que se pierda un vestidito. Y lo cogí, lo traje para acá y lo recorté aquí en la parte de abajo porque pues era largo. Pues mi busto es pequeño, entonces esta parte me llegaba como hasta acá y pues... Entonces lo que hice fue disminuirle a los tirantes para que esto fuera más levantado y pues ya no se viera feo y ya me queda muy bien la camisa. De un vestido saqué una nueva camisa que sí voy a poder utilizar. Y por último es esta camisa que la pudieron haber visto en dos videos seguidos. Era también una camisa como la anterior que mi papá me había dado y me dijo, Cata, haz lo que quieras con eso porque él sabe que a mí me gusta mucho coser. Y con mi mami hicimos esta camisa. No sé si la reconozcan en este momento, pero es hermosa. A mí me encanta. Ahora, de una tienda que no se van a sorprender de escuchar en mis hauls es Farmatodo. Y esta vez en Farmatodo estuve comprando varias cositas. Lo primero que me compré fueron estos jabones Dove que me los recomendó la dermatóloga. Me dijo que eran los mejores jabones para la piel. Que es el Dove Original. El que es para el Beauty Bar. Literalmente dice eso. Y la promoción venían tres de estos jabones a 6200 pesos. La desventaja de estos jabones es que vienen en barra. Hay un mini, mini, mini pedacito por allá. Pero es porque lo que hice fue meterlo en este que es un cosito para la espuma. Y entonces lo que hice fue coger esto. Agua destilada. No sé si se dice así. Lo batí y ya quedó así la cremita. Y no tengo que estar metiendo y metiendo y metiendo la mano todo el tiempo al jabón. Pues por higiene, ¿sí? Para que no se llene de bacterias. Entonces solamente plop y me baño la carita. Yo dije como... Pues es que dice Beauty Bar. No dice que es exactamente para la cara. Entonces de pronto no sirve. De pronto no. Bueno, pero no. De verdad te deja la piel limpia. Pero no la sientes así. O sea, no. Muy, muy recomendado estos jabones por si estaban buscando algo así. Lo siguiente que me compré, bueno me compró mi mami, fue este shampoo. Que es el Johnson's Baby Shampoo Gotas de Brillo. El otro shampoo que les mostré con el que hice el remedio se me acabó hace mucho. Igualmente a este shampoo le hice lo mismo que al otro shampoo. Y pueden ver que mi cabello sigue y sigue creciendo a pesar de que lo haya cortado. Entonces vayan a ver ese video si quieren que su cabello crezca. Porque de verdad muchas personas me han dicho que sí les ha funcionado. Y que se sorprenden mucho porque de verdad sí funciona. Y por último de farmatodo, este que es un acondicionador. Que es el Oil Repair Liso de Coco de la marca Garnier. Y es muy, muy bueno. Aquí hay algo muy importante de la marca Garnier Fructis. Y es que las fórmulas no tienen parabenos y no tienen ingredientes de origen animal. También que en la fábrica está comprometida con la sostenibilidad. Esto es muy chévere y muy bonito. Pues el 100% de su energía eléctrica proviene de una fuente renovable. Reusa, recupera y recicla el 99% de sus desechos. A este tipo de empresas es a las que debemos apoyar. Porque son las que sí están respondiendo a nuestras necesidades. Y a nuestro llamado por el medio ambiente. Y se los digo muy sinceramente. Este acondicionador es muy bueno. Pero no bueno para el tipo de cuero cabelludo grasoso. Para mi tipo de cuero cabelludo es excelente. Para mi tipo de cabello, que es puro frizz, también es excelente. Mi cuero cabelludo es seco. Dice que tiene proteína y aceite de coco. Sí me disminuye el frizz, pero pues no así como sin frizz y me queda así como liso. No, pues no. Porque ni siquiera es la forma de mi cabello. Pero sí le da un brillo hermoso. Huele delicioso a coco. Si están buscando un buen acondicionador y económico, les recomiendo esto. Otra cosa que estuve comprando en un naturista. En cualquier naturista. No siquiera creo que era un naturista del barrio, no sé. Fueron estas pastas de biotina. Que pues mucha gente las recomienda para el cabello, para las uñas, para la piel, para todo. Y pueden ver que ya se me va a acabar. Me quedan cuatro pastitas. Pero pues se las quería mostrar. Realmente no sé qué decirles. No sentí muchos cambios tomando esto. Pero pues de pronto es algo más interno. No sé. Ahora, de una página ecológica, me compré tres cositas. Esta página es de Instagram. Acá les estaré dejando el Instagram por si les interesa. Y estas fueron las tres cositas que ya les voy a mostrar bien. Primero me compré este cepillo de dientes de bambú. Obviamente tiene plástico aquí en las cerdas. Pero pues tenemos que tener en cuenta que esto es algo que necesitamos. Y entre menos impacto ambiental tenga, mucho. ¡Ay, Dios! Entre menos impacto ambiental tenga, mucho mejor. La siguiente cosa que compré y que he visto en muchas partes fueron estos pitillos metálicos que se me hicieron hermosos de color dorado. Y vienen con su limpiador. Por último lo que me compré fue esto y es la copa menstrual. Yo ya se las había mencionado varias veces que esto es una maravilla. Para mí no hay mejor cosa que haya probado que la copa menstrual. Todas las personas que yo conozco y que se la recomiendo y les digo como de verdad, inténtenlo, se enamoran de esto. Jamás, literalmente jamás preocupada de mancharte. Supongo que muchas de nosotras siempre que caminábamos éramos como... O nos poníamos de pie y sentíamos que ya... O sea, no, horrible. De verdad es horrible sentir que en cualquier momento te puedes manchar con la copa. No pasa esto. Depende de tu flujo. Te puede durar todo el día o te la cambias una vez al día o dos veces al día. Para mí es una maravilla. Puedes dormir con ella. Puedes saltar con ella. Puedes bailar con ella. Puedes irte a la piscina con ella. O sea, todo y es perfecta la copa menstrual. Vamos con una tienda muy mencionada en mi canal porque a ustedes les encanta que yo haga estos probando productos de... Tolar City. Primero les quiero mostrar este hermoso disfraz que le compré a mi bebecita. Que es un gorrito y se ve hermosa. Y también se lo pusimos a bichuela y también se ve hermosa. Son divinas. Disfraz creo que me costó 10 mil pesos. Lo segundo que compré fueron estas cosas que son las que ustedes ven allá atrás pegadas. Que son unos letreros para escribir en tiza. Vienen exactamente 6 letreros. Solamente tengo usados 2. Creo que lo voy a regalar porque pues no lo quiero tener ahí guardado. Lo he tenido literalmente ahí en la mesa como desde que puse eso allá. Pero sí, son súper bonitos. Y costaron 10 mil pesos. Otra cosa que compré y que ustedes vieron en el probando productos de Dollar City fue esta lima. Yo les dije que me había gustado y sí me gustó mucho. Pero no es de tan buena calidad. No es como las demás. Entonces finalmente sí vale un poquito la pena invertir más en esas limas. Porque aquí ya se empezó a levantar y estos bordes ya se empezaron a pelar. Y no la compré hace tanto como para que se vea tan dañadita. O sea, se ve muy muy vieja. Ahí ya va al criterio de cada uno y costó 3 mil pesos. Lo siguiente fue este colágeno revitalizador para ojos. Todos los días lo utilizo. Ustedes pudieron ver en mi Instagram en la rutina de la piel que les subí. O sea, me encanta. Siento esta zona tan fresquita, tan suavecita. Y esta cosa siempre está fría. Es una delicia. De verdad, este producto me parece una delicia. Se lo recomiendo. Es de la marca Back. Y otra cosa de la marca Back, pero que no me gustó. Y no pienso volverme a poner en toda la cara. Es esta mascarilla. Que es la máscara facial oro biocolágeno. Ya pudieron ver mi experiencia en ese video. Entonces no voy a hablar mucho sobre esto. Si quieren saber, sí la sigo usando porque yo no malgasto producto o yo no voto productos porque sí. Y la utilizo en la zona de la nariz porque pues ahí no me pasó nada. Otra cosa que me compré fue este depilador que me costó 3 mil pesos. Muy muy bueno, muy recomendado. Ahí en el video lo mostré cómo funciona. Y de maquillaje, por último, fue este rubor que es el Vitú Frutos Rojos. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Muy muy bonito. De los dos que he probado, ninguno me ha decepcionado. Son muy bonitos. Se ve la piel muy natural. O sea, vale mucho la pena. Y por último, en Dollar City, que ya no tiene que ver con maquillaje. Lo que me compré fueron estas. Cada una me costó 10 mil pesos. Y esta es como más para tortas. Y esta es más como para que hago galletas. Aquí he hecho papas horneadas, etc. Ya están quemaditas porque asuso muchísimo. Y pues aprendí a hornear cosas hace muy poco. Entonces, por favor, no me juzguen de que las tengo todas negras. Pero igual funcionan perfecto. Y pues muy económicas. En H&M me estuve comprando dos cositas. Y esas dos cositas fueron esta camisa. Y es muy muy bonita. Y estaba a muy buen precio. Creo que eran como 14 mil pesos. 18 mil pesos. Y la falda. Esta que ya está llena de pelos por culpa de mi bebé. Y son estas faldas que se pusieron súper de moda. Que yo siempre decía como... Que cosita tan horrible. Como se ponen eso. Pero se la vi a una prima. Y dije como... I need one. Porque ella la estaba usando. Con un saquito así. Como de estos que me gusta usar. Se ve preciosa. Esta falda es en la talla 0. Y me costó 51 mil pesos. También estaba en promoción. Creo que costaba como 90 y algo. O 100 mil. Muy muy linda. En Falabella ese mismo día. Porque dije tengo ahorros. Y hace mucho no compro ropa. Y siempre uso la misma ropa. Porque ustedes han visto mis videos. Siempre salgo con los mismos sacos negros. O con las mismas camisas. Entonces dije... Creo que llegó el momento. En Falabella me estuve comprando este saquito. Que pues es negro. Como todos mis sacos. De verdad es divino. Y a mí me encantan. Y yo los uso muchísimo. Es muy muy lindo. Aparte la tela es súper hiper mega suavecita. Y esta ya L. O sea es grande. Pero a mí me gusta que me quede así grande. Me costó 40 mil también. Porque estaba en promoción. Ahora. Otra cosa que compré estos meses. Y creo que ha sido lo más caro que he comprado estos meses. Fueron las luces. Que pues espero que sí estén notando mejoría en mis videos. Porque me gusta que los videos sean de calidad. Y fueron estas dos luces. Que son bombillitos. Con la sombrilla. Y bueno todo esto. Me costaron 240 mil pesos. Y la página donde las compré. Se llama tecnología en oferta. Por si estás buscando. Por si necesitas. Me compré estas gafitas. O bueno. Mi papi me compró estas gafitas. Que ni siquiera son como de una marca así reconocidas. Y costaron 260 mil pesos. Y el marco era gratis. Por la compra del lente. Entonces pues solamente pagué por el lente. 260 mil pesos. Y me regalaban este marquito. Ahora vamos con otra tienda. Y es Navishi. En Colombia sí hay descuentos por el Black Friday. Pero nunca hay tantos. O sea así que no diga bárbaro. Que descuentazo. No. Son como 20, 30 en todo. Pero pues no es tanto descuento. El único lugar en donde sí fui re. ¿Qué? Fue Navishi. Habían descuentos hasta del 80%. Y no era como la ropa más fea que ya nadie compra. No. No era ropa realmente muy muy bonita. Lo primero que me compré fue esta chaqueta. De taches. Que cuando se la mostró a mi novio. Fue todo. Ah esa parece de vaquerita. Pues sí. Más o menos. Jamás la había visto así. Hasta que él me lo dijo. No sé. Se me hace súper súper bonita. La tela no es tan gruesa. Entonces no te va a tajar muchísimo el frío. Y me costó 27 mil pesos. Esta tenía el 80% de descuento. La otra cosa fue este pantalón. Que yo le digo pantalón dulce. Porque yo parezco un dulce envuelto. Siempre los había visto. Siempre les tenía unas ganas de comprarlo. Pero yo me sentía como el chavo del ocho. O sea. Se me veían terribles. Hasta que fui pues con mi mamá y con mi hermana. Y dije. Bueno. Vamos a probarlo. Porque uno. Está muy económico. Y dos. Si hay de mi talla. Vamos a ver qué tal. Y salí. Y seguí pensando lo mismo. Parezco un dulce mal envuelto. Pero mi hermana y mi mamá fueron todas. ¡Qué lindo! Y yo. ¿En serio? Según ellas. Se me veía súper bonito. No sé. Ustedes estarán viendo en pantalla. Qué tal se me ve. Pero bueno. Sí. Son estos pantalones. Que aquí tienen como la corredita. El cinturón. Y esto se ve así como un dulce. Envuelto. No sé. El pantalón costó 27 mil pesos. Por último. Lo último. Que compré. Fue este abrigo. Que es precioso. Siempre estuve buscando por un abrigo. Que me quedara ceñido al cuerpo. O sea. Con mi forma. Y este. Es talla XS. Es como el primer abrigo que me queda así. El resto me quedan súper anchos. Es muy bonito. Y me costó 50 mil pesos. Ese día de compras locochonas. También me compré este pantalón en Zara. Que es igual. Así tipo dulce. O sea. A mí jamás me quedaron esos pantalones. En mi mente. Yo parecía el chavo del ocho. Pero desde que mi mamá me dijo. Se te ve bonito. Yo dije. Bueno. Puede ser que sí se me va bonito. Entonces me compré otro. Me compré otro. En Zara. Este pantalón. Pues es así. También tiene como sus. Sus cordoncitos. Este. Es de la parte de Zara Kids. Es muy importante. Por si lo quieren ir a buscar. No es de la parte de Zara de adultos. A mí la ropa de la parte de adultos. Nunca me ha quedado bien. El caso es que es este pantalón. Y es de la talla 12. Este. No llega hasta abajo. Sino como un poquito ahí. Un poquito arriba. Pero igual pues me parece muy bonito. Y la tela súper cómoda. Es como tela tipo jogger. Este pantalón me costó 47 mil pesos. Y tenía 40% de descuento. Ya casi vamos a acabar. Los voy a extrañar. Otra cosa que me compré para estas vacaciones. Ustedes están viendo todo programado. Pero en este momento yo estoy viajando. Y estaré disfrutando de la playa. Y me compré este vestido de baño. De la marca Lily Pink. No tenía ningún tipo de descuento. Pero pues igual estaba muy muy económico. Yo parezco un adulto. Una señora ya como de 80 años. Se los juro. Siempre me he visto o con negro. O con blanco. O con beige. Y todos mis vestidos de baño son. Tengo uno rojo. Tengo uno negro. Tengo uno que tiene como doradito. Pero es negro. Como el trasfondo. O sea no. Yo siempre me he visto así. Y mi mami me dijo. Cómprate algo de color. Y yo. Está bien madre. Está bien. Dije esto. Por ni el carajos lo lleno. Pero lo pude llenar. Gracias Dios. Gracias. Y costaba 44 mil 900. 45 mil pesos básicamente. Y es hermoso en pantalla. Si no me da pena. Se los estaré mostrando. Y así viene el panty. Es muy muy bonito. Aquí atrás tiene como el logo este. Y aquí se amarra. Yo al inicio pensé que esto se ponía como hacia arriba. Pero se me hizo raro que estos cordones quedaran arriba. Pero no. Esto va así. Hacia abajo. Y por último. De la tienda ELA. Me estuve comprando esta camisita. Que pueden ver que aquí es como un nudito. Incluso aún tienen las etiquetas. Porque si son compras muy recientes. Es de la talla XS. Y costaba 70 mil. Ya les digo bien cómo fue la compra. Porque no pagué 70 mil por ella. Y así pues es la camisa. Aquí tú haces el nudito. La tela es muy muy buena. Muy muy bonita. Y también había en color amarillo. Pero volviendo a que soy una señora adulta ejecutiva. Pues tenía que comprar un color más calmadito como este. Este saco me hiper mega encanta. Es divino. Es blanco. Y tiene aquí... No. Y sé que lo voy a utilizar muchísimo. Vamos a ver. Es la etiqueta de este saco. Porque este saco es igual. Pero con otros colores. Costaba 110 mil pesos. Con la promoción costaba 40 mil. Este saco también costaba 40 mil. Y esta camisa estaba en promoción. Y no costaba 70 mil. Sino 30 mil. Entonces. Aparte de todas estas promociones. Había una tercera promoción. Que era. Compra dos. Lleva tres. Pagué 80 mil pesos. Por estas tres cosas básicas. Entonces. Espero que les haya gustado muchísimo. Este haul. Mostré casi que todo lo que compré. Si algo se me pasó. Lo siento. Pero tengan en cuenta. Que pasaron muchos meses. Ya me duele la garganta. Me duele la espalda. Me duele todo. Espero que les haya gustado muchísimo. El video de hoy. A mí me encantó grabárselos. Los haul son muy divertidos de grabar. Porque uno puede hablar. 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 Y dar como muchos puntos de vista. Lo que tú piensas. Lo que pasó. Mini story types. Y demás. Ahora sí. Si te gustó el video. No olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo. Igual a este. También recuerda que tengo muchas redes sociales. Tengo dos instagrams. Uno personal. Uno de maquillaje. En el personal ya estarán viendo mucha de esta ropita. En sesiones de fotos. O en la playa. Porque en este momento estoy en la playa. Igual todos los links estarán abajito. Junto a las reseñas. Y si encuentro los links de la ropa. Y bueno. Y de todas estas cosas. También se los dejaré abajito. Recuerda ser feliz. Y cuidar el planeta. Entonces. Si no es más. Adiós. Adiós. Adiós.